Me han dicho que las pinturas más caras son lo mejor Pa' que pinté no hace falta, empeña ningún riñón No dude más, sea feliz 30% para su ahorro, use pa' clean Si no la aprueba nunca sabrá, lo que le digo es la verdad Hágame caso, no seas onza, use pa' clean ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Use pa' clean! Sumate, estés donde estés, al equipo de ventas de Pinturas Pa' Clean